Fue un borracho, no vienes, no hay nada que En serio, va feliz, perdón Tengo que estar en yo Y a ti soy yo, no me das Por eso te estoy amando Tengo la necesidad, sabes cómo te va Te sigue amando, lo encantado Tengo la necesidad, sabes cómo te va Te sigue amando, lo encantado Tengo la necesidad, sabes cómo te va Te sigue amando, lo encantado Tengo la necesidad, sabes cómo te va Te sigue amando, lo encantado Tengo la necesidad, sabes cómo te va Tengo la necesidad, sabes cómo te va Te sigue amando Tengo la necesidad, ¿verdad? Sí 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 Gracias por ver el video.